Mira, voy a bajar al público y voy a coger a alguien al azar para que veas que canta mejor que tú. Lo que quieres es que vayamos a Pamplona del 7 al 10 de julio, a los San Fermín es contigo, y que corramos delante de ti. Pues eso está hecho, macho, claro. ¿A qué guapo? Tolón, 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 tolón. Estis, ¿tienes ganas de cantar? ¡Un aplauso para él! Allí me colé y en tu fiesta me planté, gané mucho para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola, luces de colores no pasan en él. Yo me preguntaba... Yo me preguntaba... ¡Everá! ¡Everá! ¡Gracias!